El lado oscuro Es una de las películas más esperadas de 2015 El despertar de la fuerza será la séptima entrega de La guerra de las galaxias Un último viaje La trágica muerte del actor Paul Walker en un accidente de coche a finales de 2013 dejó consternados a los seguidores de Rápidos y Furiosos En unos meses se estrenará la séptima entrega de esta saga en la que se han utilizado efectos especiales para las escenas que Walker no llegó a filmar ¿Y pensabas que esto no podía mejorar? Llevan con nosotros desde 1993 Creíamos que ya se habían extinguido pero este año Mundo Jurásico abre sus puertas al público con nuevas especies de dinosaurios creados genéticamente ¡Corre! 25 películas después James Bond Vuelve con una nueva entrega de la que solo conocemos a los actores y el nuevo coche de la gente 007 Aunque por el ciberataque que sufrió Sony también se filtró el guión Volveré Durante tres décadas Arnold Schwarzenegger ha repetido esta palabra y ya es la quinta vez que vuelve del futuro esta vez con Terminator Genisis Tom Cruise tiene una misión para diciembre ¿Qué va a pasar ahora? Y ya van cinco desde que se estrenará hace casi 20 años la primera entrega una película con escenas imposibles en las que el protagonista se niega a tener dobles ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!